El programa de educación abierta está destinado para personas que no han concluido su bachillerato o el tercer ciclo. Tenemos esta perspectiva de darles una educación un poquito más seccionada, de manera tal que ellos puedan dividir su carga y lo puedan lograr. Para nosotros este año hemos mantenido la matrícula con más de 200 estudiantes en el ciclo lectivo correspondiente al 2017. En la conclusión de graduación de este año tenemos 27 estudiantes que fueron los que culminaron. Una experiencia muy formativa, dinámica, totalmente diferente a lo que uno conocía. Durante muchos años había sido una espera de querer lograr una meta y aquí se nos dieron las herramientas y todo lo necesario para cumplir esa meta. Para mí el programa ha sido una gran experiencia. Llegué y dije, llegó el momento de darme mi oportunidad y fue cuando escuché del programa de educación abierta. Y yo dije, me matriculo porque quiero haber realizado mi sueño. Y seguí fiel a mi sueño, a mi meta. Y hoy puedo decir, soy bachiller en educación media. Saqué bachillerato acá, ya lo terminé hace como dos años y hoy estoy en la graduación de mi mamá. La verdad es súper importante porque hay gente que ya cree que por ser ya digamos 30, 40, ellos no tienen la oportunidad de estudiar. Y eso no es así. Ellos tienen la oportunidad en cualquier momento. De hecho son un ejemplo a seguir. Al querer tomar en un colegio, te piden requisitos que uno no tenía. Entonces, para mucha gente adulta, en el caso de mi, como ejemplo mío, es excelente y 100% recomendado. Y ojalá se sigan abriendo en otros lados, en otras instancias, en otros centros, la misma oportunidad. En cuanto a las perspectivas de ampliación y nuevas horizontes para el programa, tenemos una línea de apertura en función de réplica con la sede de Punta Arenas y Golfito, que van en 2018 también a implementar el proceso. Entonces, creo que son muy buenas noticias. En la perspectiva de que el programa ahora va a tener una línea de investigación para poder articular temas específicos en cuanto a la educación de adulto, para ser punta de lanza en la colocación de los derechos de la población adulta en el tema de educación.